Buenas a todos chicos de P-Craft, y esta vez estamos en un nuevo video Y el día de hoy os traigo secretos de Mineclaw Y si, vais a alucinar, vais a flipar Seguramente no sepas ninguno de estos secretos Os voy a proponer un reto Si os sabéis alguno de los secretos que digo en este video Tenéis que suscribiros inmediatamente a este canal Dicho esto, vamos a bailar un poquitillo Vale, ya valió Y ahora sí que sí, vamos al Mineclaw Ahora aquí estamos en Minecraft compañeros Y el primer secreto os va a dejar la boca abierta Fijaos que estamos en un pantano ¿Cuántos de vosotros sabíais que si selecciono por aquí huevitos de gato? Y los spawmeo por todo el mamba podéis ver que salen blancos Salen de color marroncito Con ojos azules, salen bueno más marrones Bueno, salen de todos los colores Pero podéis ver que la variedad del pelaje de los gatos es múltiple Bastante variada ¿Pero qué pasa si estos gatos los spawmeo dentro de una casa de una bruja? Pues vais a ver, todos los gatos salen negros No, todos los gatos, mirad chicos Todos los gatos son oscuros No pueden ser pinches gatos Ahora quiero saber si se pelean con los gatos normales Si los spawmeo aquí, sale negro Si los spawmeo aquí, sale negro también Es decir, si los spawmeas por cualquier sitio de la casa salen negros Pero si los spawmeas por aquí ya salen de otro color Increíble ¿Cuántos de vosotros sabíais este secreto? Vamos a por el siguiente El siguiente secreto es realmente épico Y es que dentro de este cofre tendremos nada más y nada menos Que una caña con hongo distorsionado Una montura Y por último tendremos un lavagante ¿Qué pasa con estas tres cosas? Pues bueno, todo el mundo sabe Que podemos spawmear un lavagante Ponedle una silla encima Montarnos encima de él Y podemos controlarlo a donde nosotros queramos Y esto nos va a salvar de una cosa en concreto Y va a ser de los mini zombies Atención a lo que va a suceder compañeros Me caigo aquí debajo Y podéis ver que los mini zombies no me pueden pegar Soy inmortal compañeros No pueden pegarme, mirad, intentan venir a por mí Me intentan pegar, pero no pueden Bueno, realmente no quieren venir a por mí Porque estoy en creativo Pero me pongo en survival Y mirad, chicos, ahora sí que sí Mirad, mirad, mirad Todos quieren venir a por mí Voy a ponerlo así para que se vea mejor Y mirad qué picardo, amigos míos Todos vienen detrás mío Pero no me pueden pegar Soy totalmente invencible No llegáis a mí, eh No llegáis a mí Pinches zombies Sí Si es que, amigos míos No hay nada mejor que un lavagante Ahora también os digo ¿Cómo salgo de aquí sin que me maten? Voy a intentar saltar a los bloques ¡Sí! ¡No! ¡No! Es imposible, maldita sea No puedo escapar ¡Monta, monta, monta! Y podéis ver que no puedo escapar A no ser que rompa este bloque Y me salga con el lavagante ¡Ahora sí, chicos! ¡No! Este secreto os va a dejar muy, pero que muy locos Porque podemos tener energía infinita en Minecraft ¿Y cómo es eso, amigos míos? Pues muy sencillo Tenemos dentro de este cofre, como podéis ver Polvo de redstone Tenemos marco Tenemos placa de presión de roble Y gracias a estos tres materiales Podremos obtener energía infinita Todo el mundo sabe que si colocamos una placa de presión Y colocamos redstone Cuando nosotros pisemos la placa de presión Se va a activar y tendremos energía En cambio, si nos alejamos No tendremos energía Y claro, si colocamos un ítem justamente encima Se mantendrá presionada Pero todo el mundo sabe que los ítems Que están en el suelo flotando Desaparecen en Minecraft al cabo de unos minutos Por lo que no sería energía infinita ¿Cómo podremos solucionar esto? Pues muy sencillo, compañeros Para obtener esta energía infinita Tendremos que seleccionar un marco Hacer shift Clicar botón derecho Y tu pinche madre Me he confundido, chicos Hay que hacerlo justo en esta rendija Entre la placa de presión Y el límite del cofre Le damos Y amigos míos Podéis ver que se ha generado Un cuadro justamente debajo Y ahora ya tendremos Energía infinita para siempre Así que amigos Esto es una forma muy original De tener energía infinita En Minecraft Toda la que queramos Y llevarla hasta donde queramos Muy original Y la verdad Que para mucha gente Será bastante útil ¿Sabías este secreto? Te toca suscribirte Soy un genio del marketing Siguiente secreto Este secreto Está bastante loco Y es uno de los más útiles Que he visto nunca Y es que dentro de este cofre En este caso Tenemos 64 de roca ¿Y cuántos de vosotros estáis cansados De darle a vuestros amigos Toda la roca Y tener que soltarla De esta manera? O por el contrario Si no le quieres dar toda la roca Tienes que soltarla Pues poco a poco Pero ¿Cuántos de vosotros Sabíais esto? Y es que si mantenemos pulsado La tecla Q Durante mucho rato Va a suceder lo siguiente 3, 2, 1 Y mirad chicos Dios Lluvia de piedra ¿Habéis visto que rápido He soltado un stack entero de piedra? Yo me he quedado loco Mirad que locura chicos Vamos a por el siguiente Este secreto es una auténtica locura Es uno de mis preferidos Fijaos que tengo en la mano Un pico de diamante Pues este pico de diamante Me lo quiero colocar en la cabeza Si habéis escuchado bien Sin ningún tipo de mods Y sin ningún tipo de bloque de comandos Voy a colocarme este pico En la cabeza Como si fuera un casco ¿Cómo se puede hacer esto? No voy a saber nada Tenemos que escribir El siguiente comando Ponemos replace item Le damos a entity Escribimos nuestro nombre Y posteriormente Vamos a seleccionar Armor head Y ahora colocaremos el objeto Que queramos colocarnos en la cabeza En este caso Quiero colocarme Un pico de diamante ¿Cómo escribe pico en inglés? Pinche inglés Aquí lo tenemos chicos 3, 2, 1 Y placa Fijaos Tengo un pico en la cabeza ¿Qué me pasa chicos? Mirad que guapo me queda el pico Increíble No me lo esperaba Así que funciona chicos No me esperaba Que este comando funcionara Pero podéis ver Que es un secreto de Minecraft Bastante curioso Y podemos colocarnos Cualquier item Por ejemplo En este caso En vez de colocarme Un pico de diamante Vamos a colocarnos Mismamente Un huevo de dragón Un huevo normal Me puedo colocar un huevo Un huevo en la cabeza Increíble ¿Qué más me puedo colocar? Voy a colocarme un diamantito Me coloco el diamante Y voy con un diamante En la cabeza No me digáis Que es una de las cosas Más épicas Que se puedan ver en Minecraft Voy a colocarme agua A ver que es lo que sucede Nos colocamos agua A ver No me deja No me deja colocarme agua Solo me deja colocar un cubo de agua Si me dejará colocarme lava Tampoco Os hubiera estado épico Sinceramente Para seguir grabando el vídeo Voy a colocarme Una espadita de diamante En la cabeza Me queda bonito ¿Verdad? Y me he dado cuenta Que te la coloca Justamente en la cabeza Que divertido El siguiente secreto Está demasiado épico Y es que compañeros Por aquí tenemos Un bloque invisible Y una cama Con estos dos ítems Podemos hacer algo Realmente épico Colocamos por aquí la cama Y alrededor de la cama Vamos a colocar Bloques invisibles Más o menos Tal que así Estaría bastante bien Y ahora que hacemos Pues muy sencillo Seleccionamos un cubito De lava Por acá Y vamos a llenar La cama de lava ¿Qué queréis? ¿Qué sucederá Cuando me ponga a dormir En esta cama? Lo comprobaremos Ahora mismo Vamos a colocarlo De noche Que me muero Y una vez sea de noche Vamos a intentar dormir 3, 2, 1 Y intentamos dormir Y podéis ver Que estoy durmiendo Dentro de la lava Compañeros Me duermo Dentro de la lava Una auténtica locura De hecho Quiero que veáis Que sucede Si me coloco En survival Me pongo a dormir Podéis ver Que estoy durmiendo Dentro de la lava Y ahora cuando me despierte Compañeros Vais a ver No, no Me quemo Me quemo Socorro No puede ser Y claro Reapareces aquí Constantemente Porque tu punto de reaparición Está en la propia cama Así que ya sabéis Cómo trolear A vuestros pinches amigos Vamos a ver Cuántos de vosotros Conocíais Este pedazo De secreto Para realizarlo Necesitaremos Los siguientes materiales Podéis ver Que tengo piedra Una trampilla Y para finalizar Una escalera de mano Y cuántos sabíais Que si yo quiero Hacer una torre gigante En la cual quiero Colocar escaleras Y supongamos Que en un momento dado Estoy en un survival Y me faltan Unas cuantas escaleras Porque no me puedo Craftear más escaleras Ya que no tengo Madera disponible Por ningún lugar Siempre y cuando Tengamos trampillas Vais a ver La verdadera Magia de minecraft Únicamente Colocaremos las trampillas En el sitio Donde faltan Las escaleras Y acto seguido Nos colocaremos En supervivencia Para comprobar Si esto funciona Y nos deja Subir hasta arriba Así que amigos míos Nos colocamos En F5 Con nuestra espadita En la cabeza Y podéis ver Que podemos subir Las escaleras Sin ningún tipo De problema Y no nos quedamos Enganchados En las trampillas Actúan como Una escalera Es increíble Chicos Me parece Totalmente fascinante Que esto sea Pensé que iba A no morir No pasa nada Amigos No que reaparezco Con la lava No puede ser Sinceramente Yo es una cosa Que no sabía No sirve para mucho La verdad Pero para sorprender A vuestros amigos Puede ser una gran idea Ella me dejó No quiero vivir Siguiente secreto Este secreto Está realmente loco Y nos puede servir Para nuestro mundo De supervivencia Y nuestros amigos Se van a quedar locos Porque dentro de este cofre Tenemos trampilla De roble Y cerdos ¿Qué puedes hacer con esto? Os lo vais a ver ahora Todo el mundo está cansado De las típicas Granjas con vallas Son demasiado típicas En minecraft Y digamos Que todo el mundo Tiene las granjas Construidas con vallas Pero en nuestro caso No lo vamos a hacer así Vamos a hacer algo Totalmente distinto Y es que compañeros Si colocamos De este modo Las vallas Podemos hacer Un granero En el cual Los animales No van a poder escapar De ninguna de las maneras Y diréis ¿En serio? ¿No pueden saltar Una trampilla? Pues amigos míos Podéis ver Que los personajes De minecraft Es decir Nosotros mismos Podemos saltar Las trampillas Sin ningún tipo De complicación Pero ¿Cuántos de vosotros Sabíais que los animales? La vaca os lo va a enseñar Ahora mismo No me hace falta Los cerdos Mirad chicos La vaca ya no puede salir De ahí También nos puede servir Para cazar animales Porque una vez entran Como habéis visto Ya no pueden salir Si yo por ejemplo Golpeo a la vaca Vais a ver Que por mucho que corra No va a poder salir Del granero Así que amigos míos Colocamos muchísimos Cerditos por acá Y acto seguido Vamos a seleccionar Un poco de trigo Para llamarles No hay trigo No hay trigo Aldeano Dame trigo No pasa nada Los selecciono Del creativo Y amigos míos Vais a ver Que me van a prestar Muchísima atención Pero no pueden salir De ahí Sal de ahí vaquita Sal de ahí vaquita Oh que no puede salir La vaquita Pobre vaquita Que no puede salir Y lo mismo pasa Con los cerdos Podéis ver Que no pueden salir Por mucho que quieran Incluso podemos cazar cerdos Mirad chicos Ese ya no va a poder salir Me parece totalmente increíble Es una granja bastante original Porque puedo entrar y salir Sin que se me escape Ningún cerdito Increíble Me pregunto Si el golem Podrá salir También de ahí Que el golem Es bastante grande Empujamos al golem Amigo mío Y vamos a ver Si puede salir Me coloco en survival Y decidme en los comentarios Si creéis Que el golem Va a salir de aquí Yo creo que sí Porque el golem Es bastante alto Bastante grande Así que yo creo Que sí va a poder salir No puede salir No sé si es por culpa De los Si puede Si puede Socorro No Chicos Me persigue el pinche golem Voy a darte con mi espada De la cabeza Me da a mí que no ha sido útil Así que compañeros Despedimos por aquí El vídeo de hoy Quiero que todo el mundo Se suscriba al canal Porque seguro Que alguno de estos secretos No lo conocías Suscríbete amigo mío Dicho esto Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima compañeros Adiós Suscríbete